Buenos días, bueno aquí estamos con este equipo que es una caña Falcon HD 76 de acción media aquí está, tenemos un carretito, es una Bu García Max Winch para paletones y pues tenemos un señuelito ahí que simula una mojarrita, que es lo que andan comiendo ahorita ya sacamos una de 2 kilos, vamos a ver si podemos tener una mejor captura Ok, buenos días, aquí tenemos esta lovinita, bueno está más o menos de buen tamaño ya anda como en 1.800 casi 2 kilos, vamos a liberarla ya se fue